Más de lo mismo, seguimos en esta misma dinámica, comentamos con un compañero esta mediodía que bueno, tiempo realmente de primavera, si no te pilla la noche, porque hemos dicho en el momento en el que el sol se pone, si es cierto que cae la temperatura y además cae bastante. Mañana vamos a seguir con la misma dinámica, lo único que les podemos decir es que para el fin de semana sí que parece ser que vamos a cambiar el paso porque se acercan esas borrascas por el Atlántico y por cierto, la borrasca que se acerca van a ver que tiene un impresionante sistema de frentes que conforme se acercan van a ir rompiéndose, van a ir fracturándose, pero vamos a verlo. Lo que hemos tenido durante toda la madrugada y esta mañana han sido precisamente esos poquitos intervalos de nubes de tipo alto que ciertamente no han resultado significativos de cara a decir, se ha nublado alguna bruma matinal. Lo que tenemos que estar ya pendiente es, como decimos, de ese gran frente que se va acercando. Va a afectar básicamente a la zona de Galicia, muy, muy, muy poquito más, pero esta, esta vean ustedes que conforme se va acercando aquí ya hay uno, dos y tres frentes. Aquí tienen esta mezcla de frente frío, frente cálido, frente frío, que se va a romper. Ya tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco frentes que lógicamente cuando lleguen, a donde lleguen, van a ir pasando uno detrás de otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco frentes. Esa dinámica de llueve escampa. Por otra parte hay que tener en cuenta que son frentes que van a entrar de la zona de Galicia. Saben ustedes que en nuestra zona, en nuestra barriada, cuando entran los frentes por la zona de Galicia, son frentes muy rápidos. No decimos que sea un día de lluvias, que son horas, horas de lluvia, sí llega. En este caso sí que parece que va a llegar. Como decimos, pues prácticamente todo tranquilo hasta el domingo. Domingo, lunes, será el día de paso de ese frente. Como decimos, paso muy rápido de frente. Los frentes que vienen de la zona de Galicia pasan muy rápidamente por nosotros y lo que sí vamos a notar es, al pasar el frente, bajada de la temperatura y va a bajar mucho. Es decir, estamos teniendo unas noches frescas. Vamos a tener un fin de semana, de noches frías, incluso posiblemente heladas. También va a variar la temperatura máxima. Va a bajar un poquitín. Vamos a estar en el entorno de los 14 grados. Después de haber llegado a los 20, vamos a notar una bajada, pero en cualquier caso va a ser de momento, de momento algo momentáneo. Ciñéndonos a lo más cercano para mañana, brumas matinales y a lo largo del día intervalos de nubes de tipo alto. Las nubes que estamos teniendo estos días. Va a hacer un poquitín menos calor. Durante el día la temperatura por la noche prácticamente no va a variar. Es posible que notemos algo de calima o calina. Es decir, viento, o sea, masa de aire con partículas en suspensión. Puede ser polvo, pueden ser sales. Normalmente es polvo de procedencia sahariana. Nos darán esos cielos de tono más ocre. La calina sobre todo se va a notar en la zona sur de la provincia. Pero como decimos, para mañana, cielo poco nuboso, brumas por la mañana y durante el día intervalos de nubes altas. La temperatura prácticamente sin cambios. La máxima un poquitín más baja. Por mi parte, nada más. Si le apetece y no tiene nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices y no sean infieles.